Hola a todos que tal, bueno yo hoy traigo un video de compras de juegos de PCP que hace bastante tiempo que no subo un video de estos porque la verdad que creo que ya lo dije en el video anterior o en el anterior a ese que ya iba a recortar un poco el tema de los juegos de PCP porque no había ya lo que me interesaba, salvo algunas excepciones como estas por ejemplo que muestro aquí y alguna más que todavía me falta pero bueno, poco a poco a ver si va saliendo y bueno, he podido conseguir en el Daily Prize que fue un día de suerte, vamos que no sé como me las encontré y pude adquirir, bueno el mismo día las compré, la verdad, las ediciones estas del Orph of Arcana y el de Zed Virde o lo que sería lo mismo, el Parasite Iphtray que ya todos conocemos la edición Twisted sería de esta y la Slayer Edition sería la de los Orph of Arcana, me salió un 15.95 cada uno y bueno, están nuevas, están presentadas, no están abiertas y la verdad que yo flipando cuando las vi porque son dos juegos de PCP que me faltan y bueno, la verdad que no me lo pensé, las compré en el mismo día del... el mismo día que las vi y las compré, del tirón vamos, no me lo pensé sin más, ¿no? y como he dicho, pues son dos juegos que la verdad realmente tenía ganas, muchas ganas de tener bueno, otro que pude conseguir en el game de segunda mano, no es otro que este, el Shin Megami Tensi Persona 2 es el Innocent Sign por 14.95, viene así con esto que es la parte de atrás que viene aquí con un dibujito y bueno, pues, incluye pues en el juego completo 6 cartas, CD con la banda sonora y un póster en edición A3, ¿no? que tendríamos en el juego y bueno, pues lo he dicho también, yo por este precio que es de 14.95 y un persona, pues no le he dudado, ¿no? bueno, el juego, tenemos por aquí, el CD con la banda sonora que está muy chulo, la verdad, está muy bien este sería el póster, el desplegable póster no lo voy a abrir porque, para no salir y bueno, aquí tendríamos la... las listas jetitas que sí las voy a enseñar sería una por aquí, otra por aquí la otra la siguiente y la última, ¿no? pues, la verdad que las jetitas también están muy muy chulas y bueno, este era también otro de esos juegos que quería conseguir, ¿no? bueno, a ver si me voy haciendo con algunos que me faltan y poco a poco vamos completando la colección de PSP que, como he dicho, me faltan algunos bueno, el siguiente es uno de Naruto ya son ya, pues, serían juegos normales que me faltaba también el Naruto el Ultimate Ninja Impact lo tenemos por aquí un juego de Naruto bastante interesante si no lo tenemos y nos gustan los juegos de la saga de Naruto en PSP o en cualquier plataforma, pues, lo podemos... lo podemos adquirir uno que también que me... que me encantó y que, bueno, que este... este lo he podido conseguir, si no me equivoco, lo que he conseguido hace un tiempo para la PS2, que... que por cierto el juego de PS2 que... en cuanto puedo subo uno o dos vídeos que tengo bastante, bastante de material y no es otro que este, el de la Liga de la Justicia, que lo quería conseguir a toda costa y bueno, al final lo puede conseguir por... perdón, por 4.95 como he dicho, lo tengo para... para la PS2, que también lo puede conseguir la edición PS2 y bueno, hace un tiempito, hace como un año, creo que así, hace un año, un año y pico pues este juego ha estado bastante más caro, ¿no? la Liga de la Justicia, Héroes y bueno, como podemos ver aquí, a... Supermania, Batman este lo vi en el Cash Converter, hace poquito y... la verdad que es un juego que ya... básicamente no se está viendo, o se está viendo muy muy poco o yo diría que casi nada y no es otro que este el Castervania, de Dracula X Chronicles me ha sorprendido verlo en el Cash Converter, la verdad estos tipos... estos juegos no se suelen ver mucho o prácticamente nada, pero bueno, al verlo, pues lo he pillado con su manual, una tarjetita por aquí de publicidad que tenía ahí la podemos ver y el manual, ¿no? juego... un juego que diría yo que es un imprescindible en... esto es un imprescindible en PCP, ¿no? este de Castelvania y otro imprescindible, si somos fans de esta serie de animación o prácticamente de los cómics, ¿no? que no es... del genial... autor... más amune shirov que es otro que este Ghost in the Shell el Stan Allen Complex este sería... estaría basado en la... en la serie de animación y... y bueno, quiero decir que este ya lo tengo y me sorprendió verlo me sorprendió verlo en el del E-Price por $7.95 y le... bueno, básicamente lo he comprado porque es una auténtica rareza encontrarse esto este juego de Ghost in the Shell que es un... es una auténtica rareza eso sí, el control del... el control del juego es... hay que... hay que... hay que jugarlo, hay que jugarlo, jugarlo bastante porque puede resultar un poco a lo mejor incómodo, ¿no? pero bueno, la verdad que... por lo que... por el juego que es la verdad que vale la pena... vale la pena tenerlo y comprarlo, ¿no? pues nada, estas han sido las compras de... de PSB un saludo a todos espero que os haya gustado... que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo a ver si puedo subir... como he dicho ese... ese vídeo de... esos vídeos de... de PlayStation 2 que ya tengo bastante... como he dicho, bastante material y nada, pues... hasta... hasta el siguiente vídeo ¡Chau!